dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 versículo 4 y respondiendo Jesús les dijo mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis guerras y rumores de guerras mirar que no se os turbéis porque es menester que todo esto acontezca más aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y todas estas cosas principios de dolores entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a los otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad la caridad de muchos se resfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin y Jesús answered and said to them take heed that no one deceives you for many will come in my name saying I am the Christ and will deceive many and you will hear of wars and rumors of wars see that you are not troubled for all these things must come to pass but the end is not yet for nation will rise against nation and kingdom against kingdom and there will be famines and pestilences and earthquakes in various places all these are the beginning of sorrows then they will deliver you up to tribulation and kill you and you will be hated by all nations for my name's sake and then many will be offended will betray one another and will hate one another then many false prophets will rise up and deceive many and because lawlessness will abound the love of many will grow cold but he who endures to the end shall be saved and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations and then the end will come Father we thank you once again for your word this morning Padre le damos gracias una vez más por su palabra en esta mañana le damos gracias porque de cierto en su grande amor usted nos da avertencias and we thank you because in the great love in your great love for us you give us warnings that we not be deceived que no seamos engañados but that we depend on you on your word dear God pero que dependamos de usted de su santa palabra y que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe día tras día and that we allow your Holy Ghost to guide us day after day we thank you that today you speak unto our hearts once again y le damos gracias que una vez más en este día usted habla en nuestros corazones le damos gracias que es el Espíritu Santo que nos hace a comprender lo que usted está diciendo en nuestra vida and we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand that which you're speaking into our lives I pray that there would be peace in our lives in this very hour y yo le ruego que haya paz en nuestra vida en esta hora Dios mío yo le ruego que en el nombre de Jesús de Nazaret usted quita todo cuidado toda preocupación toda ansiedad de nosotros and I pray that you would remove all worry and care and all anxiety from our lives today I pray Holy Father may you remove the fear that this world brought upon your children today y le ruego que usted quita el temor que el mundo ha traído a la vida de sus hijos en este día que de cierto en el nombre poderoso de Jesucristo tengamos su paz y nuestro corazón lleno de su amor and I pray truly that in the mighty name of Jesus Christ we may have your peace and we may have your abundant pure love hallelujah and my father we thank you because this is your day and this is your hour y Padre le damos gracias porque este es su día y esta es su hora Dios mío y de cierto le ruego que toda palabra que procede de este corazón en esta hora sea la palabra ordenada para nosotros en este día and I pray that every word that proceeds out of his heart this morning be the word that has been ordained for us today and Father forever we glorify y Padre para siempre le glorificamos y por eso declaramos que tuyo es el reino tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre and that's why we declare that thine is the kingdom thine is the power and thine is the glory forever and ever hallelujah amen and amen and amen I've been told of today's message the end will come el ente te lo del mensaje de hoy hermanos el fin el vendrá there is an end to everything in life hay un fin para toda la cosa de la vida hermanos there is an end to life hay un fin a la vida hermanos but the end to that life that we experience in this world just introduces us to an eternity but el fin que llegamos a conocer en este mundo hermano es nada más que una introducción a la eternidad you and I and every human being will enter into eternity usted y yo y todo ser viviente entraremos a una eternidad hermano now there's two places to spend eternity that we know of because that is what the bible of truth tells us dos lugares donde la gente pasará la eternidad aún porque eso es lo que nos dice la palabra de verdad hermano one place will be with God en uno de esos lugares será con Dios en el otro lugar será la separación de Dios por toda la eternidad and in the other place will be a separation from God for eternity it is called the place that burns with fire and brimstone se llama un lugar que quema con azufre y un fuego ardiente hermano es conocido en la biblia como el agua de fuego and it is known in the bible as the lake of fire and so there is an end coming but it is not today viene un fin pero ese fin desierto probablemente no es hoy en este día a nosotros se nos manda que tengamos cuidado and we are commanded to be careful we are commanded not to be deceived y se nos manda que no seamos engañados because there will be deceptions that will come into this world porque habrá decepciones que entrarán en este mundo y ya están aquí and they are already here and they are here for one purpose y están aquí por un propósito para engañar a los seres de Dios and it is to deceive God's chosen and if we are not careful Jesus said it y si because when Jesus was speaking porque si no tenemos cuidado Cristo lo dijo porque Cristo cuando estaba hablando no estaba hablando de los perdidos hermanos when Jesus was speaking he wasn't speaking about the law he was speaking about those that believe in Jesus Christ estaba hablando de aquel que creen en Jesucristo estaba hablando de aquel que serían hijos de él he was speaking about those that would be his children and so the word here that has been spoken today so la palabra que se nos ha hablado en este día es para mí y es para usted and this word is for me and this word is for you and the question we have to ask ourselves is am I fully committed y la pregunta que nos tenemos que ser nosotros hermanos estoy yo fielmente comprometido con quien con el Dios todopoderoso with who with God Almighty each one of us can answer that question cada uno de nosotros podemos dar la respuesta a esa pregunta no podemos decir and we cannot say well I don't know it depends on what God has to say whether I'm ready or not y no podemos nosotros decir pues no sé tendría que saber que es lo que piensa Dios estoy yo listo o no estoy listo pues déjame decirte una cosa Dios sabe si estamos o no estamos but let me tell you one thing about truth God knows whether we are or we're not but the question is what do you think pero la pregunta viene diciendo que es lo que uno piensa hermana do we think we're ready when we're not y pensamos que estamos listos cuando no estamos hello you know if we're not careful ok si no tenemos cuidado hermano you see deception is so blended into truth la decepción está tan mezclada con la verdad que en ocasiones es imposible de determinar que es lo correcto que es lo malo hermano sometimes it's impossible to determine what is truth and what is not truth let me give you an example ok and I don't know maybe that'd be a good one or not let me give you an example y no sé si sería bueno o no when someone you know comes up to you and they want to get something from you or get something done cuando alguien viene contigo verdad y quieren hacer algo o quieren recibir algo de ti que es lo primero que te dicen what is the first thing they tell you what God told me to tell you yo me digo que te dijera and then you listen to what they have to say y entonces escucha lo que te tienen que decir y en ese momento en ese instante tiene que ser como una computadora hermano más recio que una computadora and at that moment you have to be like a computer you have to be like that hard drive that is gonna process the information fast and quick que tiene que procesar esta información pronto hermano and then you determine and guess what we do most of the times y que quiere usted que lo que hacemos mucho a la medida del tiempo lo dejamos pasar we let it pass and we agree y nos ponemos de acuerdo por qué oh because I don't want to be against God that's a good fear to have but are we really using discernment pero verdaderamente estamos usando discernimiento you know there was a time in the past ok había un tiempo en el pasado when people would speak in tongues and this we were into deliverance you know fully into deliverance cuando estaban en la liberación estaban entrando en la liberación hermano ya había que hablan en lengua pero había una lengua hermano que tú sabía que no era de Dios but there was a tongue that you knew it wasn't from God and you was and we would speak I would speak up against it y yo hablaba contra eso hermano because I knew that I knew what God was showing pero yo sabía lo que sabía que Dios me estaba mostrando hermano pero había aquellos que decían no cállate la boca you know vas a estar blasfemeando and there was always say be quiet you're gonna blaspheme no I'm not gonna blaspheme because I know yo le decía yo no sé que voy a estar blasfemeando porque yo sé lo que Dios está revelando and so we need to know the truth entonces nosotros tenemos que conocer la verdad and we need to be careful that we are not deceived y tenemos que tener cuidado que no seamos engañados no pues Dios dijo que tú ibas a ser mi esposo but God said you're gonna be my husband really well how come he didn't speak to me y si es de verdad porque Dios no me habló a mí bueno Dios dijo que iba a ser mi esposa and God said you're gonna be my wife really well how come God hasn't told me that he's not a God of secret porque Dios no me ha hecho esas cosas a mí Dios no es Dios de secreto and you realize that it's an emotional thing or it's something that somebody wants to accomplish using God pero te das cuenta que es una cosa emocionante o es algo que una persona quiere cumplir y están usando la palabra de Dios y eso es lo que dice Cristo hermano en esta escritura que usarán la palabra de Dios and that's what Jesus is talking about that they will use the word of God to deceive the multitude and at that time multitudes were being deceived Dios daría la palabra de Dios para engañar a las multitudes y a las multitudes estaban siendo engañados hermano look at the churches today vean las iglesias en este día people don't want to hear about sin la gente no quiere ir del pecado people don't want to hear about the book of Revelation la gente no quiere ir del libro de Apocalipsis they don't want to hear about these things because they're scary y no quieren oír de estas cosas porque ay no me da temor well how come it doesn't give us fear to live in sin y porque no nos da temor vivir en pecado oh no pero no me hables de lo que Dios tiene que decir que va a pasar en los posteros días porque me da miedo oh but don't talk about what God says is gonna happen in the last day because I'm gonna get scared but yet we live an ungodly life before God pero viviamos una vida pecaminosa delante de Dios that is what I call being deceived esto es lo que le llamo debo hacer engañaos deception comes into our lives le engaño entre nuestras vidas pensando que todo está bien thinking that everything is fine yes but little do we know por lo poquito que entendemos you know the wise man said in Proverbs he said the fool is taken down to the gates of Sheol el necio lo toman y se lo llevan para el infierno why because he thought he knew porque pensaba que sabía y pensaba que sabía que lo que estaba haciendo era bien because he thought what he was doing was right but you know think about it ok pero piensa there's multitudes of people living today ok in this world and I'm talking about Christians ok without any thought about where they will be spending eternity and of course you can include the lost also you see there's multitudes ok that believe that all are going to heaven and others but they don't care what they spend their lives after they die porque hay multitudes de personas de pueblo hermano viviendo en este día sean cristianos o sean inconversos hermano que no saben donde van a pasar la eternidad el que quiere ser cristiano the wanna be a Christian he thinks he's going to heaven piensa que va para el cielo pero de cierto si la vida se le terminaría hoy no entraría al cielo but the truth is and the reality is if his life or her life was to terminate the day they would probably not wind up in heaven we think that God will overlook sin in our lives y pensamos que Dios no va a ver el pecado que Dios va a volte a la otra va a volte a la cara y va a decir yo no miro el pecado yo no miro but nothing if we don't know it by now pero nada si ya no lo conocemos para este momento nothing escapes the eye of God NASA se le pasa a la vista de Dios hermano y si ahora de esta multitud muchos piensan que van para el cielo hermano y otros pues no les importa donde van porque unos dicen bueno nos moremos y hasta ahí se acaba todo porque algunos dicen bueno you know you die and that's the end of everything but I want you to know that Jesus is coming for his church pero yo quiero que sepamos hermano que Cristo viene por su iglesia no viene por un ministerio no viene por un edificio he's not coming for a ministry he's not coming for a building he is coming for his church and who is his church el viene por su iglesia y quien es su iglesia la iglesia es todo aquel que ha confedado a Jesucristo como salvador y vive para Cristo the church is everyone that has professed Jesus Christ as savior and is living for Jesus Christ that is his church esa es la iglesia de Jesucristo hermano and no matter what happens he will come for his church y no importa lo que está aconteciendo en estos días Cristo viene por su iglesia y a nosotros nos manda que tenemos que perseverar and he commands us to persevere because if we do not persevere we will not inherit eternity porque si no perseveramos si no aguantamos hasta el fin hermano no seremos heredores de la eternidad con el Dios todopoderoso but then again you know Jesus does give us some signs as to his coming pero de cierto Cristo nos da unas cuantas señales de su venida hermano you know Jesus talked about as it was in the days of Noah so shall it be before the coming of the Lord y digo Cristo así como eran los días de Noé así será antes de la venida de Cristo now in Genesis chapter 6 verse 5 en Genesis capítulo 6 versículo 5 nos da una idea de lo que estaba aconteciendo en el tiempo de Noé hermano y dice y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continuously now we see some of that taking place today in this world y veamos parte de esto que está aconteciendo en el mundo en estos días hermano you see we already in that stage of time ya estamos en esa etapa del tiempo where everything that is good is being called evil and everything that is evil is being called good llegamos al tiempo donde todo lo que es bueno es considerado malo y todo lo que es malo es considerado bueno y uno dice donde está la justicia and one says where is the justice well the justice is coming pues la justicia viene and woe unto man that refuses to repent of his wicked ways y hay al hombre que niega arrepentirse de sus malos caminos no sabe verdaderamente lo que le espera he doesn't really understand what awaits him no prayer can get you out of there is no such thing as purgatory ok ninguno oración ni tampoco lo entienda no hay ningún tal cosa de purgatorio hermano the bible never teaches that la bible no enseña eso man made that of el hombre construyó eso hermano because the bible emphatically tells us man is appointed to die once and after the death comes the judgment because the bible nos dice empaticamente que el hombre está destinado a morir y a vivir no más una sola vez y después de eso viene el juicio hermano sobre la vida de uno and so when jesus is telling his disciples do not be deceived he was talking to you and I so cuando cristo le estaba diciendo a los discípulos que no se han engañado amen cristo está hablando de usted y de yo hermano estaba hablando de nosotros hermano no estaba hablando nomás con estos discípulos en ese tiempo he wasn't just referring to the disciples of this time he's referring to us today because there have been many a christians that have been deceived porque ha habido muchos cristianos que han sido engañados hermano we have to guard our heart from men who pervert the word of god nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de los hombres que andan ahí pervirtiendo la palabra de dios cambiando la doctrina de cristo y cambiándola una filosofía una tradición del hombre hermano and changing the doctrine of christ into some sort of philosophy or tradition of men now we know tradition don't we conocemos la tradición que no your grandfather did it you have to do it your grandmother was this way you have to be that way we know the tradition you know you gotta stay in this place because if you go from this place god is gonna punish you te tienes que caer en este lugar porque si te vas a este lugar dios te va a castigar tradition and there is no basis for tradition esta es la tradición no hay ninguna base para la tradición de este tipo of this kind all it is is want to keep people in slavery todo lo que es quiere tener la gente en esclavitud and there are some christians that are still in slavery ya hay christianos que todavía están en esclavitud hermano because they don't want to offend anybody porque no quieren ofender a nadie so they'd rather stay that way colosians chapter 2 verse 8 colosenses capítulo 2 versículo 8 mirar dijo pablo and paul said mirar que ninguno os engañe por filosofías y manas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según cristo beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deced according to the tradition of men according to the basic principles of the world and not according to christ now there are people in this world today and we may not see too many of those here in america hay gente hay gente en este mundo hermanos y probablemente no merecemos muchos de estos aquí en los estados unidos they claim to be jesus christ que claman ser jesucristo and because they claim to be jesus christ they lead many astray through deception y por declarar que son el cristo aún se llevan a muchos por medio de la decepción y la razón para esas personas viene siendo porque no conocen la palabra de dios and the reason for those people being led astray is because they know not the word of god in their lives because when you know the word you may not be a scholar you don't have to be a scholar porque cuando uno conoce la palabra de dios no tiene que ser un profesor de la palabra hermano un estudiado de la palabra el espíritu santo que mora dentro de uno the holy ghost that lives within us will let us know the things that are of god and the things that are not nos dejará a conocer las cosas que son de dios y las cosas que no son de dios jesus said that many false prophets would arise and deceive those whose faith was once in christ jesus y cristo dice que muchos falsos profetas se levantarán hermano y engañarán a muchos cuya fe antes estaba cimentada en jesucristo that is a scary thought y ese es algo que le debe de dar cuidado a uno hermano because jesus said unless the days be shortened then even the very elect would be deceived porque dijo cristo solamente que los días sean cortados hasta los elegidos serían engañados hermano because there will be miracles that are going to come to pass porque va a haber milagros que van a acontecer y la gente va a decir eh allí está cristo and the people are going to say that's where the lord what is that and they will run to and fro y correrán para allá y para acá diciendo acá está el cristo no está allá and they will say that christ is over here it is not over there and that's where the deception will grip their hearts y ahí donde la decepción va a tomar sus corazones hermano and they will be deceived y serán engañados the question we need to ask ourselves today y la pregunta que nosotros tenemos que hacer en este día will I be one of those that will be deceived seré yo uno de aquellos que será engañado hermano or have we already been deceived o ya estamos engañados hermano you see this is this is some real stuff this is not a fairy tale ok esto es cosa de verdad no es una fábula hermano these are things that are coming to pass right now as we speak estas son cosas que están aconteciendo en este momento aun al platicarle hermano y la pregunta es sigo yo and the question is am I next understand how can deception come into an individual life entiéndale como puede entrar la decepción en la vida de una persona well you having a difficult time with certain things in life está teniendo dificultades ciertas cosas en la vida de repente llega el milagro and all of a sudden the miracle shows up and you say that must be of God eso tiene que ser de Dios but yet you didn't pray and you didn't repent and you didn't ask God for anything pero ahora dices que es de Dios but now you say it's from God deception or not decepción o no decepción herman 1 Timothy chapter 4 verse 1 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice and here is Paul speaking to you and I y aquí está Pablo hablándole a usted como me habla a mí en pero el espíritu dice manifestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritu de error o otra palabra para ese espíritu de error escuchando demonios ok escuchando espíritu de error y doctrina de demonios now the spirit expressly said that in the latter times some will depart from the faith given heat deceiving spirits and those deceiving spirits you can call them demons and doctrines of demons I know there's some Christians they never want to hear the word demon because one they're afraid of it two they think you're glorifying the devil y yo sé que hay cristianos que no quieren oír esta palabra llamada demonio porque en primer lugar piensan que están glorificando al diablo en segundo lugar es porque tienen miedo y esto nomás nos dice que no lee uno la palabra hermano porque si lee la palabra de Dios ahí lo dice Cristo en muchas ocasiones porque if you read the word of God Jesus talks about it on many occasions of what he did and who is there there are those that call themselves prophets of God today they will tell you what you want to hear but before I prophesy to God tell me a little bit about yourself dime un poquito de tu vida what problems are you having in your life tell me and I will tell you what God has to say diablo mentiroso y a lion devil if it's a prophet of God he doesn't need to hear anything from us si verdaderamente es profeta de Dios no tiene que ir nada de nosotros te va a decir a ti te dice el Espíritu Santo deja el pecado he'll tell you this is what the spirit of God said leave the sin in your life that is is what we want to hear yes or no is lo que nosotros queremos oír en nuestras vidas queremos oír cómo vamos a prosperar we want to hear how much am I going to prosper we want to hear that God loves me no matter what yo quiero oír que Dios me ama no importa aunque yo me goce vivir en pecado I want to know some good stuff yo quiero oír buenas cosas well hate to tell you but the real prophet of God they don't sugarcoat anything y lamento decirle que los verdaderos profetas de Dios no le ponen azúcar en la palabra que te van a dar te van a decir como Dios lo quiere que tú lo oigas hermano they will speak it the way God wants us to hear it you know Jesus said that the hearts of many would grow cold it is important for us to pray that our hearts be filled with that pure love of Christ es importante de nosotros orar que nuestro corazón te lleno con ese amor puro de Cristo hermano no orar una vez por año en el tiempo de la resurrección o en Christmas it not just pray once a year during resurrection Sunday or Christmas but it is for us to pray on a daily basis but it is to or diariamente hermano because the day is coming porque el día se acerca hermano se aproxima este día donde los que antes andaban con Cristo se van a emplear y se van a apartar de la palabra de Dios that those that once walked with Jesus Christ are going to grow cold and they are going to walk away from the word of God they will and you know how I know that they will y si lo van a hacer y como sabe usted como yo sé que lo van a hacer tengo testimonio hermano tengo un testigo I have a witness and guess who the witness is Jesucristo Jesus is the witness because Jesus was the one that said it Jesucristo es el testigo porque Jesucristo fue el que lo dijo hermano que porque la maldad la maldad está creciendo hermano wickedness is growing right now look at this world look at this nation there's a whole bunch of wickedness so much hate in this world people hating people and we're not talking about the lost ones gente odiando gente y no estoy hablando de los perdidos estoy hablando de aquellos que profesan ser cristianos I'm talking about those that profess to be christians i told you right 88% of congress claims to be christian si 88% de hombres y mujeres del congreso hermano declaran ser cristiano entonces me está diciendo que los 12% son todos malinches so you tell me 12% are the real bad ones no they're inside that 88% they están dentro de 88% también hermano there's wickedness in this world who's praying against it hay maldad in this world who's talking to this maldad no but mientras no toque my life i'm okay they can do whatever they want to do that's the mentality of many christians esa es la mentalidad de muchos cristianos hermano desánimos decepciones falsas enseñanzas los placeres de este mundo hermano serán los vehículos que causarán que el pueblo de Dios recaiga para atrás y se aparte de la fe no man is an island ningún hombre es una isla but if you think you are great shall be the fall grande será la caída you see we have no one that we can depend on but just God himself no tenemos en quien de que podamos depender solamente en Dios hermano que nos guarde que nos cuide que nos protege that he watch over us and that he guard us and that he protect us because other than that you know everything else may just fail us porque aparte de todo eso todo lo demás nos va a pagar hermano you know there was something else that Jesus said ok in the scripture ya hay otra cosa que dijo Cristo en esta escritura hermano he said that his followers would be hated by this world by the unbelievers dijo que los seguidores de él serían odiados por los incrédulos por el mundo hermano and that my dear friends we see it today not only here in this nation but worldwide y eso mi querido hermano lo vemos en este día no nomás en esta nación pero alrededor del mundo si tú en otros países si tú profesas ser cristiano hermano en ocasiones tiene que huyir porque te van a matar in other countries if you profess to be a christian and there is many a time you have to run because if you don't run they're going to kill you what was it 12 years ago and out of those 12 8 years there was slaughter in the middle east and the majority they were being killed and the majority that were being killed and they were christianos they were christians and many tried to come into the united states and were denied and many and and they were to united and they were the christian today is known as a terrorist for the world the christian today is known and is recognized as a terrorist by the world because the words that you have to say they are many many because the words that you have to say if we are christianos ofenden multitudes and that's if you're really a christian the things that we have to say is considered to be hate speech and the things that we have to say is considered as words of odio brother but then again most christians they could care less but de vuelta como digo la mayoría de christianos les importa poco they don't care as long as they don't bother me no me importa nada más como que no me molesten my question then as we really christians or not me pregunta viene siendo verdaderamente somos cristianos o no somos cristianos see the hatred is going to intensify ok el odio va a crecer hermano lamento decirle porque lo más que nos aproximamos a la venida de cristo lo más que el chamuco se va enojar see the closer we get the coming of christ the more the devil is going to get upset because you see that will shorten his time to take many with him because this will cut the time to take many with him especially if a person entrega a christ especially if an individual gives his life to christ but if they don't but if they don't do well they already know where they're going yes i'm on the one jesus said that he shall endure unto the end dijo cristo el que permanezca hasta el fin dijo ese será salvo and he said that individual will be saved let me read something here he said because lawlessness will abound the love of many will grow cold but he who endures to the end shall be saved porque como dijo y por haberse multiplicado la maldad la caridad de muchos se resfriá más el que persevere persevere hasta el fin este será salvo now if we're left behind ok si aquí nos quedamos you'll still have the opportunity those individuals still have the opportunity of receiving salvation y si aquí nos quedamos por haber negado a Cristo no haber vivido por Cristo hermano entonces esos individuos todavía tendrán la oportunidad de recibir salvación la única lo único problema con eso hermano but the only problem with that will be that you will be persecuted lo único problema que serás perseguido serás buscado you will be searched for you will be found y serás encontrado y al fin and at the end it's in the bible ok I don't give you no fairy tale ahí está la biblia no está fabula hermano y tampoco que te asuste and I'm not doing that to scare this is free information that maybe one day he would say maybe I should have listened information gratis that on that day those that are captured for being christian that they will those that they will bring guillotine that will be brought before this weapon called a guillotine and they'll be given one opportunity deny the christ and we won't kill you niega al cristo y no morirás and I guarantee you that there will be some that will deny that christ y le garantizo que habrá algunos que van a negar al cristo porque están viendo lo que les espera because they're looking up what awaits them and they don't want to die no quieren morir pero van a morir cuando nieguen a cristo por la eternidad but they will die when they deny crime for eternity they will spend in the lake of fire but la eternidad la pasarán en el lago de fuego hermano but if they say I will not deny my crime pero si se mantienen firme y dicen yo no negaré a mi cristo el momento que se les acaba la vida en ese momento estar en la presencia de dios and for those that say I will not deny him the moment that their life ends here their life will be present before God those are the ones that say I do not fear because God really loves me and is waiting for me eso es lo que dirán yo no temo porque Dios verdaderamente me am y me está esperando the choice is ours ok la decisión es de nosotros let us not live life today like we have forever no vivamos la vida en este día como que tenemos para siempre because understand we're not guaranteed this afternoon porque entiéndele a nosotros no tenemos la garantiza la garantiza de vivir en esta tarde hermano we're not guaranteed tomorrow y tampoco eso nos garantiza mañana we're guaranteed the life we're living right now the moment the longer we say or the more we say when I'm ready y lo más que diga cuando yo esté listo bueno pues déjeme decirle una cosa let me tell you something about that in reality you'll never be ready en realidad nunca estarás listo you see because when you come to jesus you have to come the way you are porque cuando viene una crista tiene que venir así como estás hermano eres el que te va a limpiar el que te va a santificar he the one that's going to wash you clean you sanctify you we cannot get rid of our own sin nosotros no podemos desastrear nuestro propio pecado hermano solamente la sangre de jesucristo only the blood of jesus christ can wash away our sins and so at the end of all this we know that the end will come so al fin de todo esto sabemos que vendrá el fin y la pregunta es estoy listo and the final question is am I really ready am I really ready if my life cease to exist right now estoy yo verdaderamente listo si mi vida dejaría de existir en este momento yo llegaría a estar en la presencia de dios i would wind up in the presence of god you see we're not certain where we would spend eternity and today is your day y si nosotros no estamos seguros donde vamos a pasar la eternidad hoy es tu día hermano no it's not just for adults y no seas engañado no es nomás para los adultos es para todo ser humano del más chiquito hasta más grande it's for all human beings from the smallest to the oldest when we reach that age of accountability cuando entramos a esa edad de conocer lo bueno y lo mal hermano ahí es donde tenemos que hacer una decisión de quién vamos a seguir at that point in time we need to make a decision who am I going to pop póngase a conmigo por favor cristiano you know the word is well I guess we all can look at it differently okay la palabra viene siendo y yo creo que cada uno de nosotros la podemos ver diferente hermano to me the word is very encouraging para me la palabra es de mucho ánimo hermano para usted probablemente es una palabra que le trae nada más que temor to you maybe and to others maybe it's just a word that brings more fear into your life and if it brings fear let me just say this then y si trae temor déjame decirle esto no más it's because we're not sure of our relationship with jesus christ es porque no estamos seguros de nuestra relación con jesucristo hermano it's because when you're sure you want to eat that word and you want to know what does father have to say to my life porque cuando estamos seguros comemos de esa palabra y dijimos que tiene mi padre que decirme tocando su palabra pero cuando no tratamos de oír but when we're not we we try to run away where do you want to spend eternity donde tú quieres pasar la eternidad hermano let me get rid of some traditions of men ok especially one of them déjeme deshacerme de las tradiciones del hombre especialmente una de cuando uno muere el mundo entero puede orar por ti pero nadie ninguna de esas oraciones te puede justificar entrar al cielo when we die the whole world can pray for that individual but none of those prayers that those individuals say can grant you access into the kingdom of God lo único que nos puede dar la entrada al cielo es el arrepentimiento y aceptando a Cristo como salvador it it is repentance and accepting Jesus Christ as Lord and Savior that is the only way it is the only way that is why Jesus said I am the way the truth and the life and no one comes to the father unless they go to him why should we fear if we're Christians Jesus said with long life we'll lose sight of his father and show his salvation that the heart be filled with that peace see God loves us Dios nos ama but one day he'll be our judge nos ama pero algún dia el sera nuestro juez so if you die today so si uno llegara a morir en este día where do you suppose as an individual we would spend eternity donde usted le supone hermano como individuo si llegamos a fallecer hoy pasaríamos la eternidad sin engaño without deception with all sincerity answer answer that question before God almighty right now denle respuesta a pregunta delante del dios todo poder en este momento yo sabe si god knows where we spend eternity right now yo sabe donde nosotros pasaríamos la eternidad en este momento hermano say this prayer with if you want to because we don't force anybody to do anything they don't want to do but if you do pray this prayer don't let it come from your mind don't let it come from your heart but if you do this prayer don't let it come from from heart and the reason I say the heart is because the heart from the heart proceeds life from death and if we really if we really y si verdaderamente queremos que Dios nos perdone if we really want for God to forgive us say Lord Jesus oh I guess I got a microphone and you don't say Lord I'm lost I'm a sinner and I need you to forgive me of all my sins I repent from my heart because I know that my life is not the way it should be before you I'm not walking like I should so I'm asking you today to forgive me of every sin I have committed in this life of mine and I pray that in your mercy and your loving kindness that you would forgive me that you would wash me with the blood of Jesus and that you would set me apart sanctify me that I may live for you and when I fall when I stumble I know that as I've committed my life to you you will pick me up and you will help me to continue to walk with you and I thank you Lord in Jesus mighty name Amen Heavenly Father we thank you for your words this morning Padre Celestial le damos gracias por su palabra en esta mañana le damos gracias que de cierto usted ha hablado a nuestros corazones en esta hora and I thank you that truly you have spoken to our hearts this morning and you have spoken to us because you love us y usted nos ha hablado a nosotros porque usted nos ama y no es el deseo suyo que ninguna alma perezca and it is not your desire that any soul should perish but the greatest desire in you Father is that all would come to know Jesus Christ pero el gran anhelo suyo Padre es que todos llegarían a conocer a Jesucristo as Lord and Savior of our lives como Señor y Salvador de nuestras vidas yo le doy gracias por su palabra en esta mañana so I thank you for your words this morning and I thank you for that fire that burns in our heart yo le doy gracias por ese fuego que quema en nuestros corazones en esta hora Dios mío but there is a fire porque hay un fuego que purifica there is a fire that purifies and we bless you y le bendecimos bendiga a sus hijos y sigalos fortaleciendo bless your children and continue to strengthen them dear God but we know that where sin abounds great abounds even more and all we pray is that we may serve you faithfully till the end y todo lo que le pidamos que le podamos servir fiel hasta el fin son como sus hijos sus hijas as your sons and your daughters we're asking you Holy Ghost to help le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude y que de siempre con nuestra vida le glorificamos and with our lives we may glorify you and we thank you Father y le damos gracias Padre because I know that you love us porque yo sé que usted nos ama Dios mío en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén